Estén bien esta noche. Ya se imaginarán por qué estoy roja, ¿verdad? Que tengo una madre que nomás me hace reír un montón. Pero bueno, quería hablarles de algo a la iglesia, porque estoy viendo esto mucho, demasiado, nomás demasiado. Si abren sus Biblias en Lucas capítulo 14, versículo 18, nomás voy a leer la primera oración. Dice así, en Lucas capítulo 14, versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué estamos viendo ahora en día? Un montón de excusas. No que, es que yo no quiero sujetarme a Dios por mí, porque no tengo padre, no tengo madre que me enseñó. ¿Acaso Esther tuvo padre y madre? No, ella fue una huérfana, pero reconoció a un padre. Que la llevó a donde ella llegó. No, es que mi esposo me maltrata, mi esposo es esto y aquello. ¿Acaso Abigail se anduvo excusando de naval? No, ella se sujetó. Y lo podemos ver, porque ella le dijo a David que no matara a su esposo. Que le tuviera misericordia, que dejara que Dios se encargara de él. No, es que, es que, este, no, no entiendo, no entiendo el español. Y no voy a la iglesia porque no entiendo el español muy bien, porque yo nací en Estados Unidos, entonces yo por eso no voy a la iglesia. Hay intérpretes ya. Hay un montón de iglesias que tienen intérpretes, que interpretan en inglés y no alcanzas a entender tanto el español, pues ya ahora hay intérpretes. Eso no debe de ser ninguna excusa. No, es que mi madre, si tú la vieras en la iglesia, es una manera, pero fuera de la iglesia, ella anda majadereando, gritándole a todo el mundo y se dice que es cristiana. O sea, hipocresía es la excusa de esa, ya sea jovencito o jovencito. Eso no debe de ser excusa. No es que, este, no apoyan. A Pablo, ¿sabes qué apoyo recibió a Pablo? Piedras. A Elías, amenazas. No es que, este, el que se sienta allá me hace una cara mala cuando voy a la casa de la oración. Una, esa cara no va a estar ahí en el día de juicio, en el día que va a estar el juez para juzgarte. No es que yo veo que tal persona es un mentiroso y se llama cristiano, hay mucha hipocresía en la iglesia. No es que, este, mi pastor, no es que mi esposo, no es que mi hijo, mi hija. Fíjense que cuando mis papás se enfermaron, yo iba a la iglesia. Yo me sujetaba, mis emociones. Fíjense que, que aunque, este, tal vez no alcanzaba a entender todo lo que decían de repente unas palabritas ahí en español, en la iglesia, ahí estoy. Y ahora estoy interpretando. Para aquellos que, que quieren poner esas cosas que no entienden el español, ahí está un intérprete para ustedes. Que, que lucha con todas sus fuerzas. Hay dos intérpretes, gracias a Dios, para la honra y gloria de Dios. No debe de haber excusas. No es que mi esposo me maltrata. Abigail, en la Biblia, no tuvo ese pretexto de que su esposo la maltrataba, que su esposo era un, me parece que las escrituras lo llamaron un insensato. No es que, este, o también ponen las cosas de que quieren abortar porque fueron violadas. Dice las escrituras, no matarás. Búscalo en la Biblia un montón de veces. Y si tú quieres llamarte cristiana o cristiano y apoyando el aborto, pero las escrituras dicen, no matarás. No es que tú no has sido violada. El día del juicio, ¿quién va a estar delante del juez? Todos. Todos vamos a estar delante de un juez. Y ahí nos vamos a poder poner a quien sea que le andas apuntando dedos o a tus excusas. Porque ahí, ahí también hay, ahí en Lucas 14, 18, si ustedes leen todo eso, dice, desde comenzar, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y ya leerán las excusas que pusieron otros. Pero ahora en día ponen esas excusas. No es que yo no entiendo el inglés. Ahí está un intérprete. No es que mi madre es una hipócrita. Pues tú no lo seas. Además, se hizo el ejemplo para tu madre y tal vez ella se convierta bien. No es que si tú supieras qué clase de padre que se emborracha y que me golpeó y que esto y eso. Pues tú no seas esa clase de persona. Tú seas diferente. Por fe. Por fe. Porque tú tienes fe de que lo que vas a hacer en el futuro va a ser por tu propio bien. Porque lo que tú siembras cosechas. Si tu papá fue esto o aquello, tu madre fue esto o aquello, tú no lo seas. Y se hizo ejemplo para tus hijos, para que tus hijos sean mejor. ¿Saben qué dijo mi padre una vez en medio de toda la congregación? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean como ustedes? Entonces, casi, casi toda la congregación levantó la mano. Y después dice mi papá, pues yo no. Y todos se le quedaron mirando así como, ¿cómo que tú no quieres que tus hijos sean como tú? Sí, yo no quiero que sean mis hijos como yo. Quiero que sean mínimo siete veces mejor que yo. Tú, quieres seguir excusándote por ser como eres. Porque, no, es que si mi madre le fue infiel a su esposo, yo también le puedo ser infiel a mi esposo. No, es que si mi madre fue una mentirosa, yo también puedo ser una mentirosa. No, es que si mi padre fue un borracho, yo también me puedo ir a emborrachar. No debe de haber excusas. El día de juicio, tu padre va a ser juzgado por el juez que está ahí arriba. El día de juicio, el juez no toma excusas. No es que yo soy huérfana. No es cierto. Tienes un padre ahí arriba que quiere que lo obedezcas. Le gusta la obediencia. Él honra a los que lo honran. Entonces, no debe de haber excusas. Es más, tal vez fuiste, tal vez si eres huérfana, mejor, mejor que no tuviste un padre que tal vez es un, hubiera sido peor como padre si hubiera estado en tu vida. Tal vez a veces es mejor que no hayas tenido padre. Es mejor que tengas el padre de padres. Entonces, con eso debe de bastar el que fue a la cruz por ti para darte una oportunidad de que te arrepientas. No que es que mi esposo es un hipócrita, es un mentiroso, es que dentro de la iglesia es algo, pero afuera es otra cosa. Esa es pura excusa. Y las excusas no van a ser toleradas el día de juicio. No son toleradas. O acaso en las escrituras habla de que no tú te puedes excusar si tal persona fue así, tú también puedes hacer así y entrar al reino de los cielos, excusarte por poner a esa persona enfrente del juez. No, vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a estar ahí enfrente del juez. Nosotros vamos a ser juzgados. No es que aborté porque me violaron. La única persona que tiene derecho de quitar la vida es Dios. Y lo dicen las escrituras. No matarás. No mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. No porque sean perfectos. Honra a tu padre y a tu madre porque lo dicen las escrituras. Y tú según eres un cristiano o eres una cristiana que se sujeta a la palabra, se arraiga a Dios. Porque por eso Eva le dio lugar a Satanás. ¿Por qué? Porque dudó. Dudó. Y ahí por eso es sin fe es imposible agradar al Señor. Porque cuando tú obras por fe, estás bien arraigada en lo que tú sabes y conoces, no hay excusas. No hay duda. No hay incredulidad. No hay nada que te detenga. ¿Vieron cuántos psicólogos, filósofos, sociólogos, bastantísimas personas que me han desafiado la fe? Pero me he arraigado y arraigado y arraigado y arraigado porque estoy bien, pero bien arraigada por lo que, por fe y por un montón de experiencias que he visto suceder. Y yo sé que lo único que me va a ayudar a salir adelante es Dios porque Dios siempre te da la salida. Siempre. No hay ningún momento que yo les he dicho que he estado atrapada en un lugar y no hay salida. Siempre hay una salida. Dios siempre te da la salida. Dios siempre halla la manera de acomodar las cosas como se tienen que acomodar. Y aunque tú a veces te quedas como, pero Dios, ¿cómo fue posible eso? Porque para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Todo es posible en las cosas de Dios. Cualquier cosa puede pasar. Entonces sí, si tu excusa es tu esposo, tu marido, tu padre, tu madre, que no te apoyan. A Pablo la apoyaron con piedras. A Elías con amenazas. A Jesús, pues ya vemos cómo lo apoyaban. Entonces sí. Lucas 14, 18. Porque de esto se trata. No excusas. Y todos a una comenzaron a excusarse. Delante del juez, no sirven excusas. ¿Algo que le quieras agregar? Pues. Yo lo único que les quiero decir es que realmente. Si Dios no perdonó a Eva, no perdonó a Adán, aunque ellos trataron de excusarse cuando pecaron, Dios no los perdonó. Y Dios los amaba mucho. Pero Dios no los perdonó, aunque se excusaron. Dios, recibieron un castigo por parte de Dios. Dios les ofrecía lo mejor. Pero a veces el diablo nos pone la tentación y nosotros caemos. Y queremos excusarnos. Pero delante de Dios no hay ninguna excusa. No vale ninguna excusa. Y lo mejor para nosotros es ser obedientes a la palabra de Dios. Como dice su palabra. Para que podamos recibir su bendición. Yo estoy bien agradecida con Dios porque Dios es grande y es maravilloso. Y veo como Dios está obrando en los jóvenes. La mera verdad es una bendición grande. Me gozo, ¿verdad? También con mis hijos, con mi esposo. Le doy gracias a Dios. Pero delante de Dios yo sé que no hay ninguna excusa. Aunque ellos le sirvan. Lo que ellos le sirvan a Dios no me va a servir a mí. Yo tengo que oponer de mi parte. Yo no puedo decir, ay, Señor, porque mi hija Abigail ora mucho, yo no voy a orar porque ella ora por mí. No. Yo tengo que orar por mí. Tengo que oponer de mi parte para mi salvación. Porque la salvación es personal. Entonces, pues, les animamos a seguir adelante. Y a no poner excusas y no darle lugar al diablo. Y sí, o sea, ahí lo dice en la Biblia, claro. Lucas 14, 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Entonces, más que nada, esto se trata de que no andes poniendo excusas por hacer lo correcto. Por hacer lo que tú sabes que le agrada a Dios. Haz lo que le agrada a Dios. Entonces, sí, con esto les dejamos ir. Nos esperamos el día de mañana, los que puedan, al culto de oración, a la iglesia. O lo vamos a estar pasando también en vivo. Y el sábado también tenemos el culto a las seis de la tarde. Y el domingo a las diez de la mañana. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Gracias.